Luis Vargas está con los vecinos de Jesús María porque están cansados de que semanalmente tengan que enfrentar esta situación de aniegos que como ustedes han visto, está arruinando las pistas. Además, a veces yo he pasado por ahí, Mabel, y hay un olor también insoportable, pero vamos a ver qué está pasando. Luis Vargas, a esta hora de la mañana, está con los vecinos de Jesús María. ¿Qué es lo que ocurre en esta zona de San Felipe? Muy buenos días. Mabel Paco, nos encontramos en la esquina de Gregorio Escobedo con Huiracocha a espaldas de la residencial San Felipe. Como vemos en imágenes, ese es el canal de regadío que en los últimos días se ha desbordado. Los vecinos nos indican que ha habido días, momentos en que el agua ha llegado hasta la clínica San Felipe e incluso hasta Salaberry, bordeando un reconocido centro comercial. También observamos que hay unos pequeños forados, hay unas grietas, hay unas rajaduras debido a la inundación que ha estado provocando esto y a la constante humedad. Y si sigue así, posiblemente se convierte en los forados que ya hemos visto en el distrito de San Juan del Urigancho. Nos acompañan los vecinos que están cansados de las inundaciones, del mal olor y las molestias constantes. Esto ha pasado ya meses que viene sucediendo esto. Se viene repitiendo, se repite todos los domingos y este es solamente un síntoma de toda la problemática del abandono en el que hemos estado con la gestión que acaba de salir. Y esta es la oportunidad justamente de ponernos de acuerdo con nuestros representantes que son los del municipio para poner fin a este tipo de problemáticas, hacer mantenimiento de los canales, poder hacer las gestiones para poder recibir el agua del canal que la tenemos disponible y tenemos todas las áreas verdes, que este es un pulmón del distrito. Tenemos que buscar y abrir canales de comunicación para poder resolver todos esos problemas. ¿Cuál es el origen de estos amigos? ¿Qué se debe? Lo que pasa es que hay un canal prehispánico como ocurre en toda Lima, que pasa y cruza justamente el borde de la residencial, pero como todos estos canales cerrados necesitan un mantenimiento constante. No ha sucedido en su momento, se ha llenado de partículas de basura, hay trabajos que no están suficientemente fiscalizados por la municipalidad, que vienen a hacer instalación de distintos postes, antenas, etc. Y no se ve que se estén cumpliendo con las normas mínimas de construcción. Entonces lo que ocurre es que pueden haber desprendimientos dentro del canal, se llenan, se bloquean y luego comienza a salir. Ahora, el problema de la salida es que tenemos zonas de riesgo como es la clínica San Felipe, como bien has dicho. Tenemos por otro lado centros comerciales y está la zona habitacional. Y en verano, ese es un problema porque los añegos generan también zancudos, infecciones y otro tipo de problemas de salud. Ahora, el agua ha inundado los estacionamientos de la residencial San Felipe. Exactamente. Ha llenado, como te digo, ha llenado las avenidas circundantes, ha llenado el acceso a emergencias de la clínica San Felipe. De hecho, el guardia mismo de seguridad estaba comentando de todo el problema que estaba generando, porque si hay una emergencia y viene una ambulancia, puede haber un accidente en la puerta de la clínica. Mabel Paco. Luis, lo que está mencionando Carlos Zúñiga es bien importante, porque esto depende de alguien. Alguien tiene que hacer ese mantenimiento. El primer llamado sería la municipalidad de Jesús María. Sin embargo, por ser un canal de regadío, tal vez tenga injerencia también el Ministerio de Agricultura en la limpieza y no hay un trabajo colaborativo, participativo entre las entidades que deberían velar por la limpieza de estos canales. Sí. Precisamente, la autoridad nacional del agua es quien tiene que dar el permiso para poder hacer los desvíos, pero esa es una labor, la labor de representación, quienes nosotros hemos elegido para que nos representen frente a estas autoridades nacionales, es la municipalidad de Jesús María. Entonces, son ellos quienes tienen que gestionar en nuestro nombre para poder hacer un uso eficiente del recurso, porque lo tenemos. Nosotros, parte de lo que se gasta en arbitros es justamente el agua que se gasta en el regadío y tenemos la posibilidad de poder aprovechar canales prehispánicos que son justamente los que han permitido hacer que nuestra ciudad no sea un desierto. Claro, ¿cuáles son las incomodidades que les está causando a los vecinos este aniego? Bueno, el tema de los aniegos, que es un problema en general, los asesoramientos, los riesgos asociados que se generan en salud, el tema de los riesgos de accidentes que se generan en la clínica y eso es, digamos, el resumen de todo lo que nos está ocurriendo. Yo le agregaría... Sí, como te digo, ha entrado, hay un desvío de emergencia para que entre la ambulancia y eso estaba negado también. Entonces, eso puede haber un accidente, ¿no? Puede entrar el carro y chocarse. Yo le agregaría el daño que se le hace a las pistas y a las infraestructuras que hemos visto como en San Juan del Urigancho. Se hacen estos tremendos forados por las filtraciones subterráneas y es lo mismo que está pasando en menor medida, pero también afecta tanto a los autos como a los vecinos porque finalmente de los bolsillos de los vecinos es que salen estas reparaciones. Entonces, tienen que parchar constantemente porque no pueden solucionar un problema que se podría hacer de manera coordinada con la municipalidad y la autoridad del agua. Claro, pero no solamente... Este tipo de reparaciones, por ejemplo, que son reparaciones estas parecen de CEAPAL, acá tú notas que no ha habido el trabajo suficiente de poder garantizar un estándar mínimo, creo que se puede ver en la cámara, un estándar mínimo de la reparación, porque si tú ves, se están marcando nuevamente los cortes, lo que significa que el relleno no ha sido lo suficientemente bueno. ¿Por qué la municipalidad no ha revisado la calidad de los trabajos para que no tengamos pistas rotas? Que cada vez que hay un añeo, que también es responsabilidad de la municipalidad, lo ha sido en su momento, terminemos con exactamente lo mismo todas las veces. Jorge Quintana García, ¿no? Que eso no estuvo ahí. Sí. Así es. Bueno, esa es la gestión entrante, ¿no? Jorge Quintana, sí. Pero justamente por eso aprovechamos que estamos aquí para hacer un llamado a la municipalidad, a esta gestión que entra. Mira este forado. Acá se ha desprendido toda la pista. Y está restos del añeo que nos ha, de este añeo que ha rodeado la residencial justo antes de ayer, ¿no? O sea, está por acá emanado y se ha venido. Mira, hay pozos. Claro. Este forado no estaba acá. Este forado no estaba. Bueno, los forados acá aparecen, aparecen constantemente. Esta es una zona medio inestable, justamente es el cruce por donde está pasando el agua y esto es a lo que nos enfrentamos todos los días los vecinos. Claro, y a esta situación además me imagino que hay que sumarle los zancudos que mencionabas hace un rato. Me imagino que roedores también deben proliferar, ¿no? Con estas aguas que no son muy limpias y esta situación también puede generar un problema. Mira, nosotros, Paco, cuando tuvimos en nuestro momento, cuando hubo una de sí hace muchos años con la municipalidad, teniendo en cuenta la cantidad de áreas verdes que hay en la residencial, teníamos una plaga de zancudos que traían enfermedades como siempre ocurren este tipo de plagas, pero ahora los aniegos, cuando tú ves este barro, en este barro es donde desoban los nichos. Entonces, y esto es justamente un posible foco infeccioso que, menos mal la municipalidad ha venido y nos está acompañando mal que bien en esta nueva gestión, puede ver de primera mano cuáles son los problemas que ellos tienen que resolver desde el día uno. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias. Gracias también a Luis por ese enlace y a los vecinos que se han hecho presentes. Jorge Quintana, es el alcalde de Jesús María y quien debe encabezar estas quejas de los vecinos, coordinar con quien tenga que coordinar para que le ponga solución a este problema que puede traer problemas mayores más adelante. Muchas gracias. Así es, vamos a continuar. Gracias.